Dice la Conferencia Episcopal Española en su página web, conferenciaepiscopal.es. La Iglesia celebra el domingo 6 de marzo, en este caso, siempre es el primer domingo de marzo, el Día de Hispanoamérica. Una jornada para recordar especialmente a los sacerdotes españoles que han salido de sus diócesis de origen para colaborar con la Iglesia Católica en Latinoamérica. Estos sacerdotes se agrupan en la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana, o C.S.H.A. Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. El lema de este año, como pueden ver, es una vida compartida. Sigue siendo la Conferencia Episcopal Española en su página web. Actualmente hay 117 sacerdotes que han salido de sus diócesis para unirse a la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana. En 19 países de América Latina, Perú es el país con mayor número de sacerdotes españoles, 49. Este último año, un sacerdote de Madrid ha iniciado su labor pastoral en San José, Costa Rica, y uno de Toledo, en Moyobamba, Perú. Tenéis una gran riqueza en vuestros países, cultural, y además una gran riqueza de abocaciones marianas, que también debemos valorar, y que también se deben divulgar, porque toda vocación mariana es obra de María, por supuesto, y están aprobadas por la Iglesia y son queridas por Dios. Me alegra mucho que haya un día que se llama así, Día de Hispanoamérica. Aunque tengamos el Día de la Hispanoidad el 12 de octubre, y la Patrona de América, que la celebramos en otra ocasión, es la Virgen de Guadalupe, Patrona de las Américas, como decimos. Pero también tenemos este Día de Hispanoamérica. Los países hispanohablantes, que también tienen una gran riqueza cultural, y tienen otras lenguas dentro de sus países, que valoramos y apreciamos, y que oramos también por su conservación, y porque nunca se pierdan, toda lengua es una riqueza, un gran patrimonio que hay que conservar, y que además debemos también orar por ellos, por todas las personas que hablan esas lenguas. Pues bien, los países hispanohablantes son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, aunque hay mucha gente hispana, repartida por muchos lugares del mundo, y que también los tendremos en cuenta, por supuesto.